Amor Tú y yo crecemos un pacto de amor eterno Tú y yo crecemos un pacto de amor eterno Recuerdo que el momento en que nos conocimos Tu mirada de amor atravesó mi corazón Y en el cielo quedó escrito Ese encuentro que los dos vivimos En silencio nos tomamos de las manos Y ante Dios prometimos Siempre amarnos Tú y yo crecemos un pacto de amor eterno Tú y yo hicimos un pacto de amor eterno. Baby, tú eres mi reina, y de este mundo la más bella. Soy para ti un regalo de amor, de tu jardín, hoy yo soy la flor. Tú y yo hicimos un pacto de amor eterno. Tú y yo hicimos un pacto de amor eterno. Amén. Abre las puertas de tu corazón y ámame. Pone como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ámame, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Pone como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Abrázame, abrázame. Tú y yo es el amor Un pacto de amor eterno Tú y yo es el amor Un pacto de amor eterno Tú y yo es el amor Un pacto de amor eterno Tú y yo es el amor Un pacto de amor eterno Les damos la bienvenida a este bello programa que los recibe con brazos abiertos todas las semanas. Compartiendo la visión. Ahora nos vamos por la vía virtual, por la vía del Skype, a Cuba. Un país bello que adoro, ya que es el país a donde yo nací. Nuestros invitados están ahí compartiendo desde Cuba. Y quisiera pues darle la oportunidad de presentarlos. Ellos son el dúo Onyx. Y aparte quisiera que ellos mismos nos cuenten cómo es que ellos se conocieron. Y en qué momento supieron que Dios los había llamado para algo mucho más grande, que es la administración musical. Bienvenido pastores, gracias por acompañarnos. Hola, Dios les continúe bendiciendo más. Bueno, estoy feliz y contenta porque vamos a hablar de la faceta musical ministerial de sus vidas. ¿En qué momento ustedes se unieron como parejas? ¿Y en qué momento supieron que Dios los había llamado para algo mucho más grande, que es la administración en el campo musical? Wow, nos conocemos desde hace muchos años, puesto que crecimos juntos en la misma congregación. Pero nos unimos como matrimonio hace 12 años, año 2008, en noviembre. Y ahí comenzamos a trabajar juntos en el Ministerio de Alabanza y de Adoración ya como matrimonio. Porque como hermanos de la misma congregación, desde muy jovencitos, desde niñas, ya éramos parte del Coro de Alabanza de la Iglesia y estábamos juntos en este Coro de Alabanza. Y fue ahí donde el Señor despertó en nuestros corazones este gran sueño de llevar a las naciones alabanza y adoración, para restaurar, para sanar, para bendecir a las vidas a través de la música del cielo en nuestros corazones y de cada mensaje o letra cantada que el Espíritu Santo pone en nosotros. ¿En qué momento, pastores, ustedes empezaron en la música fuera de la administración en la iglesia, sino de crear música, de poner letras, melodías, cánticos, producirlos y poderlos compartir tanto con la congregación como también a través del mundo entero? En el año 2016, el Señor empezó a tratar con nuestras vidas para hacer nuestro primer sencillo pacto de amor y ahí comenzó esta historia de levantar estas letras y hacerlas para este sencillo para poder alcanzar vidas, matrimonios, naciones, que escucharan estas letras, estos mensajes de amor, no solamente entre un matrimonio, sino entre Cristo y su amada iglesia. Una etapa muy hermosa. Sentíamos la voz de Dios impulsándonos a poder lograr este propósito, ya que veíamos la gran necesidad existente en matrimonios y familias. Y el Señor nos comenzó a impulsar, y obedeciendo a su voz y a su llamado, pues decidimos trabajar a fondo en este proyecto tan hermoso. ¿Y cómo fue ese momento cuando ustedes descubrieron que había mucho más que una amistad entre ustedes? Si fue el Señor que fue poniendo los pasos, las circunstancias, las situaciones para que este amor tan lindo que ustedes comparten, tanto en la música como matrimonio, diera lugar. Sí, fue solamente el Señor con nuestras vidas, pues. Desde muy pequeña yo veía a mi esposo como el líder de alabanza y adoración de la iglesia. Siempre admiré su voz, su talento, el tono que Dios le dio, impresionante. Pero nunca llegué a pensar que podíamos ser un matrimonio que iba a ser mi esposo. Fue solamente Dios, Elaine, que empezó a trabajar y a tratar con nuestras vidas y empezó a suceder algo en nuestros corazones. Empezamos a tener sentimientos ya fuera de sentimientos de amistad y comenzamos a orar al Señor para pedirle guianza y comenzar un noviazgo ya después de la amistad que teníamos. En aquel entonces, Elaine, pues no solo vi en mi esposa su hermosura externa, sino que Dios me permitió ver la belleza de su corazón y también pude ver el gran llamado y potencial como sierva de Jesucristo y era un paquete completo. Así que fue algo tremendo esto, el unirnos como matrimonios y también unirnos para servir a Él. Es admirable verlos a los dos porque son una pareja muy bonita, tienen unas voces privilegiadas. Y la verdad que quisiera compartir esta etapa de sus vidas con nuestra audiencia para que lo conozcan aún más. Y también vamos a estar poniendo el tema que ustedes están promocionando en estos momentos donde hay una foto muy linda y están ustedes dos muy enamoraditos juntos. Y de eso quisiera que nos hablara para que la audiencia conozca más de este tema, que es pacto de amor. Y cómo es que este tema vino a sus vidas. Cómo desarrollaron pues esta etapa, porque trabajan con los matrimonios también. Bueno, cuéntenos ustedes cómo que todo esto se desarrolla para nosotros hoy disfrutar de esta administración. Sí, estuvimos sintiendo en nuestros corazones la necesidad de trabajar con matrimonios ya que empezamos a ver a los matrimonios necesitados, divorcios y muchas cosas que no le agradan al Señor y necesitábamos urgentemente ponernos en la brecha a trabajar con estas situaciones en las iglesias. Y el Señor nos empezó a guiar. Conocimos hace muchos años a los pastores Luis y Ania y nos hablaron del Ministerio Libre para Amar a la manera de Dios y entendimos que era un ministerio del Señor, pero no fue hasta el año antepasado que ya se nos llamó para comenzar a pasar este curso de mentores y le damos muchas gracias a Dios porque hemos visto que hay mucha necesidad y que es de gran bendición servir a los matrimonios. Pero desde muchos años atrás, desde el 2016, ya sentíamos con nuestra alabanza y adoración servirle a los matrimonios. Precisamente en este tema o canción que se titula Pacto de Amor tratamos de transferir, de transmitir, de reflejar ese genuino amor, o sea, esa determinación de amar que debe existir y que debe estar bien latente y bien fuerte en cada hombre y cada mujer que se ama y que ha decidido pactar con Dios en esta área con relación al matrimonio y por consiguiente a la familia. Y esto es lo que queremos dar a conocer y queremos que la gente lo disfrute, que la gente lo abrace así como es de genuino, de hermoso, de maravilloso, de excelente, de único. Es un regalo de Dios para cada matrimonio, para cada familia, que podamos amarnos mi esposa y yo durante tantos años y así esperamos durante los años próximos, pues para nosotros es un regalo de Dios, es único, es un mensaje. Hay algo en line, este tema en el 2016 fue parte de la copilación del CD de Spoli y le dimos muchas gracias a Dios por haber escogido este tema para esta copilación tan linda. Me encanta muchísimo este tema y es algo que nos lleva a reconciliar a los matrimonios, a tener más consciente del amor entre los cónyugues. ¿Qué testimonio ustedes han podido recibir de parte de las personas que ustedes le ministran y afuera del país de Cuba que han podido escuchar este tema y le han compartido algún testimonio que hoy nos pueden ustedes delatar? Guau, sí, hay muchos testimonios en line, nos escriben de muchos lugares y nos piden el video, nos piden la canción y nos dicen que han sido de bendición a sus vidas. Escuchando esa canción, muchas vidas han recibido lo que es un pacto de amor eterno y han entendido de que sus matrimonios están puestos por Dios para siempre, hasta el último día de sus vidas. Y le damos gracias a Dios porque esto está llegando a tantos corazones necesitados. Así es. En lo práctico hemos experimentado lo siguiente. Dios nos ha dado la oportunidad de llevarle la palabra a matrimonios en crisis, a punto ya de destruirse, de desvanecerse. Y para nosotros es un honor poderle servir. Y hemos visto, hemos palpado con nuestras vidas, con nuestros corazones, como la presencia de Dios por medio de su palabra comienza a restaurar de tal manera cada área en cada matrimonio que verdaderamente podemos expresar esto. Son milagros de Dios los que estamos viendo a través de este servicio en cuanto al matrimonio y a la familia. Qué bonito que pueden combinar la prédica, ayudar a los matrimonios a poderse encontrar y verse de otro modo. Muchas personas se unen por emoción, otras se unen por circunstancias y empiezan los años a tomar lugar y se encuentran distanciados, no se hablan uno al otro. Yo he visto personas que se sientan a comer y no hay conversación ninguna. ¿Cómo esto puede inspirar a que ustedes puedan traer los mensajes en cántico? Porque qué lindo, la canción, la música puede conmover la emoción de la persona, pero también puede transformar el corazón de muchos. Y qué bonito que ustedes pueden expresar en estos dos ámbitos. Tienen un llamado muy específico, muy poderoso, porque es el primer ministerio que el enemigo, que el adversario ataca, que es el matrimonio. ¿Qué le podemos decir a la audiencia en cuanto a mensaje de esperanza para que ellos puedan considerar que Dios sí puede restaurar un matrimonio y puede cambiar el corazón de la persona que posiblemente en algún momento tuvieron enamorados de esa persona? Así es. Básicamente, básicamente, Jesucristo murió por el mundo, murió por todos para brindarnos salvación. Pero juntamente con la salvación, viene la sanidad, viene la restauración, viene la liberación, la transformación. O sea, en esto hay un mensaje tomando a Cristo como modelo. Él murió por amor. Y indiscutiblemente, el Señor Jesucristo nunca le va a dar la espalda a la iglesia. Tomemos entonces como ejemplo a Cristo con la iglesia, el amado nuestro, nunca nos abandona, nunca nos deja. Este es el mensaje de esperanza que queremos transmitir. Usted, el matrimonio que nos está escuchando, todavía hay solución para tu problema. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay tormenta que no se pueda aquietar. Por medio del poder de Dios y por medio de la restauración, verdad, que nos brinda su palabra. Crisis en el matrimonio pudieran venir, pudieran venir momentos difíciles, pero esto no significa que hay que abandonar o que debe haber específicamente una separación o una ruptura. No, en Cristo, cuando estamos cerca de Él, nos alimentamos de su presencia, entonces como matrimonio vamos a ir creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. La receta o la estrategia es la siguiente. Un matrimonio debe vivir cerca de Cristo, tomando como modelo a Cristo su relación con la iglesia. Ahí está la solución, ahí está la gran victoria. Mira, en pocas palabras, es una gran bendición. Así es, yo le digo a la audiencia que pruebe el Señor y vea que es real. Hemos probado a Dios en nuestras vidas y hemos confirmado y estamos ciertos de que es real. Todo matrimonio que tenga dificultad, busque el amor de Dios, que el amor de Dios cubra toda multitud de pecados, que el amor de Dios es lo único que pone en nosotros el querer como el hacer para poder amar a nuestro cónyuge. Con el amor de Dios en nuestras vidas podemos lograr un matrimonio sano y saludable y todo puede perecer menos el amor. La audiencia nos está escuchando y nos está viendo y dirán, ay, pero usted no conoce a mi esposo o usted no conoce a mi esposa, no me entiende, no me escucha, no tiene paciencia. Tantas de estas cosas que ocurren en el diario vivir entre las personas, pero qué lindo que el amor de Dios y los dones del Espíritu Santo a través de recibir a Cristo, cómo eso puede cambiar enormemente hacia la otra persona, cómo la puedes mirar o lo puedes mirar y te vuelves a enamorar de esa persona. No miras lo negativo, sino miras lo positivo de ese cónyuge. ¿Qué ustedes creen de esto que acabo de compartir? Sí, sí, sí. Nos vemos constantemente en estos casos en line. Por eso es que le hablamos a los matrimonios de tener al Señor en sus vidas y del amor de Dios, porque el amor de Dios empieza a transformar nuestras vidas. Y hay cosas que hacíamos indebidas o de una forma, pero ya cuando tenemos ese amor de Dios reinando en nuestros corazones, pues pensamos entonces, ¿esto le agrada al Señor? ¿O a aquello le agradará? Y ya vamos pensando no solo en nosotros, sino en agragar al Padre. Y cuando agradamos al Padre, entonces somos mirados por nuestro cónyuge diferente, porque ya entonces pensamos en que debemos hacer las cosas correctas para el Señor, correctas para agradar a nuestro cónyuge. De ahí a que en nosotros, en cada matrimonio, debe estar la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo deben habitar en nuestra mente, para de esta manera que nuestra proyección sea diferente, sea una proyección que se acerque a esa medida de Dios. Por ejemplo, si nuestro corazón está triste, ¿qué hace el Señor? ¿Mira nuestros defectos o la tristeza que hay en nuestro corazón? El Señor no ve nuestros defectos, Él acude a nuestra necesidad. Así tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Cuando los pensamientos de Cristo están en nuestra mente, entonces nuestra proyección es diferente. No vamos a ver lo difícil que sea o los defectos que tenga nuestro cónyuge, sino vamos a mirar cuál es la necesidad y vamos a traer solución, vamos a traer beneficios. Qué importante es esta conversación para todos ustedes que algunos, por ejemplo, pueden estar en una situación delicada con su cónyuge o han experimentado cosas que no han sido de su agrado, pero cómo es que Dios puede entrar en nuestras vidas y hacer una transformación total. Dejamos nuestros propios pensamientos para tener los pensamientos de Cristo, para poder seguir trabajando juntos y que el divorcio no sea la solución. Pastores, seguimos con la música. ¿Qué otras canciones quisieran traer a conversación para que la audiencia puedan seguirlos, puedan escuchar tanto la canción que estamos celebrando ahora, pero tanto las otras canciones que han traído también para que puedan ser escuchada y disfrutada con la audiencia? Así es, Elay, el CD tiene ocho temas, el nombre del CD es Pacto de Amor, es el tema número tres, pero tenemos Enamorado, tenemos Te Amo, tenemos Vuela Paloma, tenemos Mi Amado y Yo, temas muy lindos que refieren el amor de Cristo y el amor del matrimonio. Les invito a todos que puedan buscarnos, estamos en todas las redes sociales, estamos también en Amazon, en CD Baby, como Orice, Pacto de Amor. Amén, Gloria, adiós. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en estos momentos en cuanto a la música? Tenemos proyectos de hacer otro CD que ya estamos preparando, ya tenemos los temas seleccionados y también queremos hacer dos videos más de este disco Pacto de Amor para poder entrar en el CD nuevo. Tenemos algunos proyectos de viajar a Argentina, también nos estuvieron invitando a Perú para poder llevar nuestra alabanza, nuestra adoración, y en fin, no dejamos de soñar, Elay. Y vienen para acá, para los Estados Unidos, para el área de Miami, donde nos encontramos. Wow, es una bendición de Dios, estamos orando al Señor y solo Dios abre puertas que nadie puede cerrar y solamente nos vamos a guiar por su presencia, donde Dios nos mande, Elay, ahí iremos a servir con mucho amor y mucha pasión por su obra. Estamos al servicio del Señor y de su pueblo. Así es, para nosotros siempre es un honor poder servir a Cristo donde Él nos lleve, donde Él nos llame. Wow, qué lindos. Gracias, pastores, por este tiempo. Quisiera, pues, darle la oportunidad de algunas breves palabras antes de finalizar el programa. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa de poder reencontrarnos nuevamente en este espacio tan especial de OVM Radio. Creemos que es un espacio de bendición para las naciones, donde habita la presencia de Dios y donde hay palabra y restauración para multitudes. Sí, queremos darle muchas gracias. Estamos muy agradecidos porque son un programa especial donde llegan a lo profundo de los corazones porque tienen mucho, mucho por dar todavía, mucha pasión para la vida. Gracias al equipo del trabajo, a todos los que nos vemos, que están detrás de cámara, OVM Radio. Estamos agradecidos. Desde Cuba les amamos, les abrazamos y vamos a seguir orando por ustedes. Gracias, pastores. Sepan que esta es su casa. Aquí estamos en familia. Vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos. Esperemos estén aquí en vivo y en todo color en algún momento compartiendo, ministrando acá en los estudios de OVM Radio. Son siempre bienvenidos. Espero verlos nuevamente en otra programación trayéndonos más música, más ministración, más mensajes para los matrimonios. Siempre es parte de nuestra conversación y de nuestro programa porque ustedes tienen un llamado poderosísimo para ayudarlos, para encaminarlos, para traerles la palabra de Dios y para que ellos se fortalezcan en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Es un tiempo muy especial que siempre compartimos y le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre Celestial. Los bendigo y nos vemos muy pronto en otra edición de otras de nuestras programaciones. Gracias a todos ustedes por acompañarlos. Los amamos, los bendecimos y esperemos que la información que hoy han podido recibir de parte de Dios, de parte de estos grandes ministros, que ustedes puedan recibirlas y sus vidas sean transformadas en el cuidado y en el amor de Cristo. Nos vemos muy pronto en otra nueva edición de este programa Compartiendo la Visión para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión